Ahí está. Buenas noches. Desde la Asociación Somos Cerveceros les damos la bienvenida a una nueva charla virtual. Para mí personalmente es un orgullo que Lisa y que Laura, desde nuestra ciudad de Resistencia, donde estoy yo también, puedan compartir a todo el país y a toda Latinoamérica, que después ven estas charlas y las escuchan. El trabajo que se hace en nuestra provincia hace muchos años. El grupo Pitex, como decía hace un rato, viene trabajando con el sector productivo, aportando herramientas para la mejora de nuestra producción. La doctora Lisa Benítez, no sé si voy a presentar brevemente, pero tiene un currículum bastante amplio, las dos. Pedí que sea breve como para comentarlo. Es ingeniera química y doctora en ingeniería química. Fue la primera que conocí en este grupo y con la cual hace ya creo que 10 años que viene aportando con los distintos trabajos que hacen, al igual que la doctora también, Laura Gómez Paglino. Si quieren presentar ustedes, por ahí mejor, porque yo no quiero cometer alguna equivocación, sobre todo de la parte técnica de lo que ustedes hacen en el Pitex. Este tipo de cerveza que vamos a hablar hoy es como uno de los puntos más fuertes que tienen, sobre todo en el interés del consumidor, siendo tan difícil por ahí encontrar cervezas aptas para su consumo y sobre todo cerveza de calidad, pero tienen una amplia gama de investigación y de trabajos hechos. Así que si quieren presentarse, por favor, Elisa. Bueno, yo voy a empezar entonces contándoles un poco qué hacemos, qué estuvimos haciendo durante este tiempo con respecto al sector cervecero, qué hacemos también respecto a lo que es cervezas o lo que son bebidas fermentadas libres de gluten. Y luego Laura va a contar lo que ella estuvo trabajando en su tesis doctoral, específicamente en el desarrollo de una bebida fermentada a partir de sorbo. Entonces, comienzo básicamente diciendo lo que es el centro. Este centro es un centro que funciona en resistencia en la Universidad Tecnológica y se llama Centro de Química e Ingeniería Teórica y Experimental. Entonces estamos ubicados en... No sé si se acopla algún ruido. Se escucha bien, ¿no? Yo vengo escuchando bien. Si alguien tiene algún problema, nos avisa. Bueno. Bueno, y estamos funcionando en resistencia a Chaco, en la tecnológica. Este grupo está formado actualmente por 10 investigadores. La mayoría son investigadores de CONICET. Tenemos tres investigadoras de UTN, que son Mercedes, Jiménez y Karina, las tres primeras acá en el centro. Y después los otros son investigadores de CONICET, Laura, que es becaria postdoctoral de CONICET, y Agostina, que está haciendo sus estudios sobre, también muy interesante, sobre el desarrollo de bacterias lácticas para el sector cervecero. Son bacterias lácticas específicas para lo que es cervezas ácidas y son bacterias adaptadas al ambiente cervecero. Entonces ella está desarrollando estas bacterias para poder comercializarlas en su versión seca, tratando de hacer secado spray de este tipo de bacterias para ese desarrollo. Y Laura está optimizando todo lo que son las variables en el desarrollo de la bebida a base de sordo. Ella hace varios años que viene trabajando y ahora presenta un nuevo proyecto con el tema de la mejora en lo que es la maceración y lo que es la fermentación también. Y bueno, y después las otras chicas que también trabajan en distintos temas, porque nuestro centro no solamente está abocado a lo que es la parte de cerveza, sino también otras áreas diferentes en lo que corresponde a lo que son los alimentos, y lo que es química modelado de ingeniería de materiales. Bueno, entonces, ¿qué actividades hacemos? Tenemos varias frentes que atacamos con lo que es las investigaciones que hacemos. Primeramente, lo que estamos vinculados al sector productivo es la parte de capacitación. Actualmente, hacemos dentro de lo que son varios cursos de formación, y dentro de ellos se destaca lo que es el curso de elaboración de cerveza, que lo tenemos implementado ya hace más de 10 años. En el 2010 lo empezamos a implementar primero para los alumnos de la Facultad de Ingeniería, porque acá se dicta la carrera de Ingeniería Química, y luego abierto a lo que es el público en general, porque era una demanda en ese momento para el sector productivo de la provincia. Actualmente, estamos queriendo convertir este curso en una diplomatura que abarque lo que es microbiología cervecera, lo que es el proceso de elaboración, análisis sensorial, y lo que es el manejo de aguas. Entonces, eso estamos tratando de poder próximamente implementarlo, pero una cuestión de tiempo por ahí nuestra, que no logramos dedicarle el tiempo necesario para llevarlo a cabo, pero entendemos que es una necesidad también para la región. Y también, como curso de posgrado, tenemos implementado lo que es un curso que se denomina Bioprocesos involucrados en la elaboración de bebidas fermentadas. Trabajamos con diferentes servicios en lo que es producto terminado, distintas matrices, helados, pastas, harinas, vegetales, cervezas, miel, en lo que es la información nutricional, azúcares, análisis físico-químicos y microbiológicos. Y luego también, en lo que es asistencia en fábrica, lo que son los hisopados de superficie para el control ambiental microbiológico de los establecimientos. Principalmente comenzamos con la parte de cervezas, y esto lo estamos haciendo extensivo también a otras empresas elaboradoras de alimentos. Eso, perdón, Melissa, quiero mandar como un pequeño chivo del descuento que nos hace el Kitex a los socios y socias de cervecero literal en su momento, y ahora ampliados somos cerveceros para estos servicios que estabas comentando, que están muy buenos. Yo ahora enseguida les voy a contar un poquito todo lo que tenemos implementado para lo que es el sector, y por la metodología que usamos, van a ver que con menos de 100 mililitros de muestra podemos hacer una gran cantidad de propiedades físico-químicas que hemos estado desarrollando a lo largo de la cuarentena, durante dos años estuvimos recolectando y analizando muestras para tener un equipo parametrizado, le digo yo, con todas las bases de datos, con una base de datos muy grande de todo lo que son las cervezas de nuestra región. Entonces eso nos permitió poder, con muy poquita muestra y en una velocidad, en minutos, se puede hacer los análisis. De hecho, antes tardábamos, demorábamos en hacer el alcohol, una semana, en poder cumplir y que los chicos puedan estar presentando sus cervezas en los eventos, y ahora lo hacemos en una mañana, ya está listo los informes que ellos requieran. Entonces, realmente lo que fue la implementación de técnicas analíticas, logramos muchos avances. Así que sí, obviamente para el sector siempre hay descuento para los cerveceros, y tratamos también nosotros de que no tengan que gastar en traernos una botella entera para poder hacer con muy poquita muestra, se pueden hacer todos los análisis. Bueno, entonces, en la parte de investigación, trabajamos con lo que es los productos derivados de sorgos, distintos tipos de alimentos encapsulados, para poblaciones con problemas con diabetes, celiaquía. En la parte de ingeniería, la que es modelado, trabajamos con materiales autoensamblantes, que eso es una línea química computacional que tiene el grupo, y en lo que es transferencias, trabajamos con las empresas elaboradoras de cervezas, con las apicultores, y actualmente con una empresa en la región, en el desarrollo de helado reducido en azul. Bueno, y los equipamientos, nosotros actualmente estamos trabajando con este equipo, un equipo que lo tenemos disponible en nuestra, no sé si se ve el cursor, ¿se ve? Lo que es el, ¿sí se ve? Lo que es el HPLC es un cromatógrafo líquido, que nos permite determinar lactosa, glucosa, fructosa, los distintos azúcares, y en el caso de la cerveza, nos permite determinar maltotriosa, maltosa, DP4, que le llamamos, que es un polisacárido, de un oligosacárido, de cuatro átomos de, cuatro moléculas de azúcares, y también nos permite determinar lo que es las cervezas ácidas, la proporción de ácido láctico, ácido acético, y también el alcohol. Sí, esto es una sola pasada, muy rápidamente, tenemos una lectura, esta lectura dura 15 minutos, y en 15 minutos tenemos el perfil de azúcares, ácidos y alcohol en la cerveza. Y después tenemos un espectrofotómetro de infrarrojo, que nos permite todo lo que es información nutricional, en pastas, harinas, o sea, determinar proteínas, carbohidratos, el valor energético. También tenemos lo que son todos los ensayos microbiológicos, desarrollados para alimentos, y en especial para lo que es la parte de cerveza, el recuento de aerobias totales, hongos y levaduras, levaduras salvajes, que es también una técnica que ha determinado, específico para el sector cervecero, la pusimos en práctica. Bacterias lácticas, enterobacterias, otro grupo de bacterias específicas, y también viabilidad en lo que es las levaduras. Y después tenemos este otro equipo. Elisa, perdón, antes de que sigas, acá hay una consulta sobre el HPLC de Gustavo Escalones, ¿qué tipo de detector tiene? Si es UV o fluo. Tenemos un UV, pero el UV lo usamos para polifenoles en cerveza. Lo que tenemos es, este es un infrarrojo, no, perdón, un índice de refracción. Ya les dejé en el chat escrito. Índice de refracción usamos para azúcares, y UV se utiliza para otras cosas, pero para azúcares usamos índice de refracción. Claro, y este mismo detector, o sea, permite una única columna que soporta pequeña acidez, y permite eso, el cálculo de los azúcares, los ácidos y el alcohol, todo en una sola pasada. En 20 minutos que sale el alcohol, tenemos un dato bien, bien preciso del contenido de alcohol, que no es necesario ser el tema de la destilación, o por ahí sistemas más complicados. De todas maneras, también lo tenemos implementado, que es muchísimo más rápido, a través de la técnica de infrarrojo. Es un espectrofotómetro de infrarrojo, que es este, que tiene una longitud de onda, este que tenemos acá, una longitud de onda especial, que a este equipo lo hemos puesto a punto para determinar inclusive el pH. Lo que pasa es que el pH, por ser un parámetro que te divide lo que es una cerveza en buen estado de una mala, siempre lo hacemos analítico. Pero este equipo nos permite determinar la acidez, densidad, el alcohol, el amargor, los alfaácidos, todos esos parámetros en una sola, en un con 5 mililitros de cerveza, en nada, ni siquiera un minuto es lo que dura el equipo, pero porque ya tiene 400 muestras que hemos cargado previamente con todos los parámetros. Entonces luego ya está el equipo calibrado con todas esas determinaciones y luego comparamos en esa base de datos la cerveza incógnita con esa base de datos. Y da valores mucho más certeros de que un análisis analítico. Es muy, muy, muy preciso. Así que esto la verdad que es algo que nos solucionó y en nada, en muy poquitos minutos tenemos una visión general de lo que es la cerveza. Y después el color también lo medimos con un espectrofotómetro. Y el último equipo que hemos incorporado es lo que vemos acá, que es el lector de multiplacas, microplacas, perdón, que es un espectrofotómetro para muy, muy pequeñas muestras que se usan lo que son kits enzimáticos, kits de lisa se llaman, para detectar el glifosato, que lo usamos en mieles principalmente, y para la determinación de gluten. Por eso es que este es tan importante para nosotros, por los cambios que ha sufrido en este último tiempo todo lo que es la denominación de cervezas libres de gluten. Entonces este equipo para nosotros es clave y es básico porque ahora vamos a ver los cambios que se han introducido respecto de la cerveza. ¿Sí? Bueno, no sé si querían... Perdón, Elisa, hay dos conjuntitas por estos parámetros que miden ustedes. Pablo Medina pregunta alfácidos en lúpulos, la medición. ¿Alfácidos en lúpulos? Eso lo hacemos nosotros. este equipo especialmente lo parametrizamos para cerveza. Pero la determinación para hacer eso implementamos la determinación de alfácidos y los ibus a través de extracciones con isoctano. O sea, la técnica que tenemos implementado es a través de la extracción con isoctano y se leen a distintas longitudes de onda con un espectro fotómetro UV visible. Entonces, lo hacemos pero no en este equipo vendría a ser. O sea, hemos hecho análisis de ibus y alfácidos pero con otro equipamiento. Bien. Acá había visto, así que la ingeniera Laura le había respondido también en cerveza. Alcides Quirós de Corrientes que es un productor también de cerveza sin gluten pregunta ¿qué margen de error manejan en la determinación del porcentaje de alcohol y si detecta valores por debajo de un 1%? Sí, esto es el por eso la determinación de alcohol la tenemos súper súper bien implementada porque lo hacemos por el HPLC que mirá se ve acá vos ves o sea este pico es 100% seguridad en la concentración que tiene de alcohol y después el espectro fotómetro de infrarrojo también es muy muy preciso una de las cosas que mejor predice es el alcohol 97% 98% de exactitud bueno entonces pasamos a lo que es yo brevemente los cambios que se han introducido en lo que es lo que es bebida fermentada y acá empezamos con ¿por qué le decimos bebida fermentada libre de gluten? porque en nuestro código alimentario se entiende por cerveza o sea vamos ya muy fino pero es así no se puede inscribir una bebida en Argentina cerveza de sorgo o cerveza de maíz porque para hacer cerveza es la bebida que resulta de fermentar exclusivamente con levaduras cerveceras pero exclusivamente a partir de cebada ese es el mayor inconveniente entonces para denominarse debe contener cebada y hasta noviembre del año 2023 o sea esto es algo muy muy reciente no se permitía que se pueda reducir el gluten hasta llevarlo a niveles adecuados para para poder denominarse cerveza o sea hasta noviembre del año 2023 nuestro código alimentario decía que para hacer un alimento libre de gluten no tenía que venir de cebada o sea tenía que ser libre de cebada trigo o sea lo que está trigo avena centenis cebada entonces ahí nos teníamos una dificultad bastante importante porque si contenía cebada no podía ser libre de gluten y si era libre de gluten no podía considerarse cerveza y hay un dilema importante lo que es la denominación de este tipo de bebidas se soluciona poniendo lo que es bebida fermentada y en su para poder inscribir el producto y ponerle nombres de fantasía cerveza de sorbo por ejemplo pero entendiendo de que era una bebida fermentada no una cerveza esto cambió en el año en fines del año 2023 a través de un pedido especial que hizo la cervecería y maltería Quilmes ellos específicamente fueron los que durante años más de cinco años quizás más tiempo estuvieron luchando para que se incorpore la cerveza libre de gluten a partir de cebada entonces conal fue la que estudió este tema en particular y incorporó o sea estudió lo que decía la normativa internacional porque era Argentina la que tenía ese problema no así otros países y entonces permitieron que incorporar el tema de que pueda tener cebada pero que por la aplicación de un proceso tecnológico se pueda disminuir el contenido entonces lo que implementó la Quilmes es la posibilidad de obtener realmente lo que era una cerveza hecha a partir de cebada pero con un procedimiento que se usan enzimas especiales para remover el gluten y llevarlo a valores menores de 10 partes por millón 10 PPM entonces esto es nuevo todavía no está en el código alimentario está en el boletín oficial pero no está implementado como norma dentro de lo que es el código actualmente pero es algo que produjo un cambio si se quiere en lo que es la posibilidad de elaborar realmente cervezas libres de grito hasta nosotros hasta antes de esa época había realmente un problema y un rechazo respecto de poder analizar gluten en lo que era en cervezas que provenían de cebada entonces para entender la problemática real que tiene el tema de una cerveza cuando no es reducida en gluten brevemente les menciono lo que es el proceso industrial que ustedes todos están al tanto de cómo es este proceso y lo que es el proceso industrial se diferencia principalmente del artesanal por estas dos etapas lo que es la estabilización y la filtración la estabilización es justamente la cerveza industrial tiene que respetar el límite de turbidez un límite de turbidez muy muy bajo y para eso se aplica una etapa de estabilización que remueve las partículas causantes de esa turbidez y luego se hace un proceso de filtración para removerlas definitivamente entonces esto caracteriza lo que es un proceso industrial y permite justamente en esas etapas implementar técnicas para reducir el gluten nosotros en el año 2015 comenzamos a trabajar con estudios esto se publicó en el año 2016 y son estudios nuestros nosotros estábamos trabajando sobre estabilización y filtración de cervezas con silica gel que es un estabilizante para reducir el gluten entonces hicimos este trabajo nos costó muchísimo conseguir para analizar gluten porque como es el laboratorio de alimentos de bromatología el final no nos permitía hacer estos estudios no nos permitía determinar gluten en cerveza tuvimos que llevar a Córdoba un laboratorio privado para que nos hiciera el análisis y ahí entendimos también la necesidad de contar nosotros con equipamientos para poder llevar a cabo este análisis y tener la seguridad de los resultados que nosotros obteníamos el tema de la silica se usa en la etapa de estabilización de una cerveza industrial para remover partículas coloidales y entre ellos el gluten sin embargo no es por eso era un tema de investigación no es una práctica frecuente se usa otro estabilizante en la industria de cerveza entonces para entender los niveles de gluten de que estamos hablando fíjense que lo que nos permite para denominar una cerveza son 10 partes por millón 10 ppm sin embargo nosotros estos estudios que lo hicimos que hicimos en la maceración en la cocción y durante la fermentación agregamos sílica en distintas concentraciones y eso luego lo filtrábamos entonces estas curvas que tenemos acá los distintos por ejemplo la maceración la gris más oscura es sin filtración y las otras son con filtración y distintas concentraciones de silica y lo que veíamos partiendo por ejemplo de la maceración con 190 partes por millón sí muy muy superior al límite permitido para una cerveza libre de gluten llegábamos a valores de 50 partes por millón con la mayor concentración de silica si hacíamos este procedimiento durante la cocción era menos efectivo por cuestiones inherentes al proceso menos efectivo logrando 70 y si aplicábamos la silica antes en la maduración lograbamos bajar a 25 partes por millón con esto vemos que aplicando todos los procedimientos para mejorarlo y reducir el gluten no estamos logrando llegar a las 10 partes por millón y si respetamos lo que dice el código lo que es adjuntos cerveceros que solamente se puede usar cambiar el 45% de cebada por adjuntos tampoco por eso es la problemática y me pareció importante mencionar esto porque a veces uno cuando habla del proceso de elaboración de cerveza no tiene en cuenta o sea conoce el proceso habla de cebada o de cereales pero en realidad se desconoce las concentraciones concentraciones de gluten que tiene por eso es que es un problema porque estamos ante un problema de las concentraciones a través del proceso si bien se reduce naturalmente por el proceso la cantidad de gluten no se llega al límite de las 10 partes por millón inclusive usando uno de los mejores clarificantes que es la cíclica entonces esto lo hicimos en el año 2016 con toda la normativa argentina en contra para poder denominarlo reducido en gluten entonces nosotros comenzamos a desarrollar lo que es la línea de cerveza o bebida fermentada a partir de un cereal que está muy disponible en nuestra región que es el sorbo no cualquier sorbo sino Laura les va a explicar bien lo que es un sorbo colorado este sorbo colorado tiene una dificultad que es la alta concentración de taninos tanto por la astringencia que posee como por la inhibición de las enzimas durante la maceración entonces había una problemática este cereal es el que mayor se produce en nuestra región y entonces en el año 2015 pero que comenzó a ella a desarrollar su tesis en el año 2016 y en el 2022 la defendió hizo el doctorado en ingeniería convención en química tiene varios trabajos publicados sobre esto y que mejora se ha hecho en el proceso así que en la página de Conicet nos pueden buscar y ver las publicaciones que tenemos si no cualquier cosa nos piden las cuestiones específicas de este tema y bueno fue su plan de tesis entonces ella ahora les va también comentar lo que es la problemática que hay respecto de la celiaquía en sí porque en este proceso también a ella le diagnosticaron la celiaquía Laura celíaca ella lo vive en su día a día y entonces los va a contar desde su experiencia el problema de los celíacos y bueno qué alternativas se tienen en el tema de la elaboración de una bebida fermentada bueno les dejo con Laura que ella le va a comentar dejo dejo de compartir compartir así comparto yo sí gracias Elisa y perdón antes de que comience Laura recuerdo porque estaban preguntando los datos del Kitex están al inicio de la charla pueden contactarlas a ambas a través de las redes del Kitex y estaba el correo electrónico también recuerdo sí Kitex punto UTN es del Instagram que por ahí tenemos nuestro como es Nico que se encarga de toda la parte de comunicación él está atento a todo lo que nos preguntan ahí en las redes gracias Elisa bueno cualquier duda estoy a disposición bueno arranco no más buenas tardes noches a todos bueno ya me presentaron Elisa y Sebastián así que directamente voy a ir a comentarles más o menos de lo que vamos a hablar hoy también ya lo dijo Elisa vamos a hablar un poquito de la importancia de por qué los celíacos requieren de un alimento exclusivo digamos diferente que no pueden consumir cerveza tradicional así como como la llamamos de algunas otras alternativas que tienen que seguramente algunos de ustedes que están presentes ya las conocen porque desarrollan comenzaron por lo menos algunas pruebas en el desarrollo de cervezas o bebidas fermentadas libres de gluten y también al final vamos a hablar un poco de lo que es la normativa que ya empezó a presentar Elisa pero más en cuestiones de las aplicaciones de la normativa en planta para elaborar alimentos libres de gluten en general entonces bueno empezar ahí va contándoles que por qué empezamos por acá porque no es un capricho digamos que el celíaco no pueda consumir cerveza o cualquier alimento que venga del origen TAC trigo avena cebada y centeno son cereales que tienen lo que se llama gluten que es una proteína que en los enfermos celíacos o sea en las personas predispuestas genéticamente y que desarrollaron la enfermedad en algún momento de su vida el cuerpo la percibe el gluten como si fuera una toxina algo totalmente desconocido para el organismo y que por lo tanto el cuerpo entiende que tiene que defenderse entonces en este proceso de defensa lo que ocasiona es una autolesión una reacción inflamatoria específicamente en el intestino delgado que ocasiona esto lo que ven ahí a la derecha de la presentación la persona no celíaca tiene lo que se llaman las vellosidades intestinales de una longitud normal y en cambio en el enfermo celíaco que no sigue la dieta o que no está diagnosticado esas vellosidades llegan hasta incluso a planarse por completo si empiezan a reducir su tamaño incluso a planarse y cuál es la importancia de esto a medida que la altura de estas vellosidades disminuye la absorción de la mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado en esta parte entonces la absorción de prácticamente todos los nutrientes llámense vitaminas minerales hierro que es muy importante la absorción en el intestino se ve completamente disminuida entonces ahí es donde comienzan a aparecer lo que nosotros conocemos que nos cuentan siempre los celíacos los síntomas que pueden ser gastrointestinales dolor de panza diarrea vómitos estreñimiento como también pueden ser no gastrointestinales se puede llegar a tener incluso disminución de la visión problemas en los huesos caída del pelo problemas en la piel problemas en el crecimiento también en los niños una diversa cantidad de síntomas que a veces complican un poco el diagnóstico entonces la problemática real del celíaco quizás no son lo que nosotros vemos siempre que son los síntomas sino el origen del problema que es la mala absorción de prácticamente todos los nutrientes en el intestino delgado actualmente las estadísticas dicen que estamos cerca del 2% de la población que es celíaca esto es 2 cada 100 personas son celíacas y esto se ve en aumento porque cada vez hay más posibilidades de diagnósticos y los diagnósticos son más eficaces y son más rápidos y actualmente como seguramente todos saben no existe una cura para la celiaquía pero sí existe un tratamiento y es una dieta totalmente libre de gluten de por vida una vez que el celíaco empieza la dieta y la dieta es efectiva esas velocidades intestinales comienzan a regenerarse y se puede llevar una vida saludable y plena siguiendo la dieta estrictamente bien entonces esto va a plantear la importancia de por qué esta necesidad de alimentos que ahora vamos a hablar más adelante que no solo vengan de una materia prima que no tiene gluten sino también cumplan con las normativas de estar libres de contaminación de gluten bueno Elisa ya les hablé un poquito de de la alternativa de reducir el gluten que es lo que plantea hacer Quilmes pero también existen otras alternativas que son los granos libres de gluten naturalmente libres de gluten si nos ponemos a pensar ahí tenemos algunos tenemos más granos libres de gluten que granos con gluten entonces esto es una ventaja por decirlo así sin embargo también sabemos que por cuestiones de proceso y tecnológicas la cebada y su malta son la mejor opción ahora vamos a ir viendo por qué para elaborar cerveza pero tenemos disponibles maíz arroz sorgo en todas sus variedades trigo saraceno que no es específicamente un trigo sino que es libre de gluten el mijo que también es bastante abundante en nuestro país y quinoa chía de maranto que técnicamente no son cereales sino que son pseudo cereales con todos estos y algunos otros y con sus maltas podemos elaborar la bebida fermentada que no podemos llamar cerveza por nuestra legislación pero la bebida fermentada sí mil cerveza que sea apta para celíacos siempre y cuando cuidemos el proceso para que sea seguro para la persona que lo consume sin embargo cuando nos planteamos la idea de elaborar una bebida fermentada a partir de alguno de estos granos o de sus maltas encontramos varios inconvenientes que plantean diferencias respecto del proceso de cerveza que ya lo conocen incluso ustedes mejor que yo entonces los inconvenientes se presentan en la elaboración de un mosto que sea apto para que las levaduras lo puedan fermentar a partir de Elisa habló un poquito del proceso ahí a partir de la cocción el proceso es idéntico al proceso de elaboración de cerveza tradicional pero la elaboración del mosto cambia y puede cambiar un poquito o puede cambiar mucho dependiendo de qué cereal utilicemos o qué malta utilicemos en nuestras investigaciones nosotros trabajamos con sorgo colorado específicamente que ya lo dijo Elisa que es bastante abundante en nuestra región nos encontramos con varias problemáticas que son bastante comunes a la mayoría de los cereales con los que podemos trabajar el primero es que las enzimas que posee la malta sin gluten no tienen el mismo poder enzimático que la malta de cebada esto es una ventaja enorme que tiene la cebada y con la que no contamos en los granos libres ¿Quién es variable respecto de qué cereal y qué malta estemos hablando? De nuestras investigaciones nosotros trabajamos hace unos años con empresas que elaboran sorgo malteado y bueno nos decidimos a investigar el poder enzimático que tiene el sorgo porque las empresas presentaban varias problemáticas digamos a la hora de elaborar su cerveza entonces bueno obviamente ahí se ve en la tabla para el sorgo sin maltear no encontramos actividad enzimática no se detectó pero pueden ver que para el sorgo malteado para varias empresas con las que trabajamos se obtuvieron actividades enzimáticas pero estas actividades enzimáticas comparadas con las de la malta de cebada son aproximadamente 20 veces menos ¿sí? Puede variar en una materia prima en una malta o en la otra pero en general en todas las maltas libres de gluten se presentan estas actividades enzimáticas mucho menores a la malta de cebada que es nuestra referencia y que sabemos que es la que funciona pero sí cabe aclarar que estas maltas están disponibles en el mercado seguramente muchos de ustedes las conocen y ya las usaron maltas de mi hijo de sorgo de trigo sarraceno son bastante comunes de encontrar pero en la mayoría de los kits que pueden adquirir como para arrancar a hacer esta bebida fermentada van a ver que el kit el mismo kit incluye refuerzos de enzimas lo que llamamos nosotros enzimas exógenas que se le deben agregar al proceso porque de otra manera no es suficiente para el poder enzimático que tiene la malta poder hidrolizar correctamente el almidón bien ese es el motivo digamos por el que vienen los kits con estos como potenciadores de las enzimas y otra aclaración que tenemos que hacer acá que estamos en estudio también en este momento con respecto al sorgo que las maltas si bien nosotros hicimos este análisis se hizo solamente sobre amilasas las enzimas proteolíticas de las maltas sin gluten digamos son muy buenas entonces más adelante vamos a ver algunas opciones como para elaborar una receta las distintas formas que tenemos de presentar la maceración y nosotros por más que decimos que se puede hacer una cerveza o una bebida fermentada a partir de grano sin maltear siempre es recomendable poner una porción de estas maltas porque si bien el poder enzimático de las amilasas es bajo el poder de las enzimas proteolíticas según nuestra experiencia es mucho mejor que el de las exógenas que podemos añadir proteolíticas o sea funcionan mejor las maltas en cuanto al rompimiento de las proteínas que las exógenas que podamos usar bien otra otra problemática que encontramos que es el caso de algunas de algunos cereales y sus maltas es la presencia de sustancias químicas que actúan naturalmente como inhibidores esto nos pasa específicamente en el sorgo colorado y hay algunos otros fitatos taninos pueden ser inhibidores naturales que ya lo dijo elisa del proceso tecnológico en sí ¿por qué? porque por ejemplo los taninos interaccionan con las enzimas que son proteínas en general interaccionan con todas las proteínas o sea con las mismas proteínas del grano y también con las proteínas que son las enzimas y no las dejan disponibles entonces muchas veces tenemos que acondicionar estos granos para eliminar por lo menos una proporción de estos que son inhibidores naturales para poder después seguir con el proceso y otro problema que me parece más central todavía es que la temperatura de gelatinización de los granos sin gluten es en prácticamente todos los casos mayor que la de la maldad de cebada y esto lo habrán visto cuando elaboran por ejemplo cervezas con adjuntos los adjuntos generalmente se gelatinizan aparte de la maldad de cebada entonces ¿por qué? porque su temperatura de gelatinización es mayor que la de la maldad de cebada esto pasa con muchos adjuntos digamos entonces cuando trabajamos con estos granos como por ejemplo por ahí los que son más comunes el maíz el mijo el arroz o el sorgo no podemos aprovechar esta ventaja que tiene la malta de cebada de poder hacer tanto la gelatinización como la hidrólisis en un mismo paso la cebada al tener al coincidir el rango de gelatinización con el del trabajo de las enzimas podemos hacerlo todo en un mismo paso a una misma temperatura sin embargo con los cereales sin gluten esto no pasa porque deberíamos para gelatinizar el almidón elevar la temperatura hasta temperaturas en las que quizás y muy probablemente inactivemos las propias enzimas de la malta entonces esto nos lleva a proponer por ejemplo programas de maceración en los que podemos aprovechar tanto las enzimas de la malta como gelatinizar los almidones que es sí o sí para poder hidrolizar el almidón primero lo tenemos que solubilizar les voy a mostrar en forma genérica algunos sistemas que se pueden utilizar cuando ustedes se compran si no arrancaron todavía hay kits en los que vienen las recetas donde vienen todas las maltas que se van a utilizar para la elaboración y todo lo que sería la receta con las temperaturas los tiempos que tienen que usar este es como el diagrama más más usado para cuando se cuando se utilizan maltas de estos granos sin gluten es un programa de maceración que tiene dos temperaturas dos escalones se comienza haciendo como el tiempo cero a treinta minutos se hace un empaste bastante concentrado entre uno, dos y uno, tres como mucho con la malta para poder de alguna forma extraer todas las enzimas a 65 grados y una vez que ese líquido extrae las enzimas se los separa que sería la curva naranja y se lo mantiene a 65 grados se lo mantiene a temperatura para no inactivar las enzimas y la malta que quedó teóricamente sin las enzimas prácticamente sin enzimas se la vuelve a empastar con una concentración un poco más diluido y se la eleva hasta la temperatura de gelatinización o por encima de la temperatura de gelatinización de esa malta este es un ejemplo a 85 grados pero incluso puede ser incluso nosotros en nuestras investigaciones el sorgo lo hervimos llegamos a hervirlo para poder gelatinizarlo porque presenta bastante resistencia a la gelatinización entonces ese empaste se lo hierve o se lo calienta a mayor temperatura de la inactivación de las enzimas se lo mantiene por el tiempo más o menos de una hora y después se lo enfría y ahí recién cuando llega a 65 grados se lo puede mezclar con la infusión que habíamos hecho antes de las enzimas y tener más o menos una hora de hidrólesis tanto del almidón como de las proteínas en otro de los ejemplos si se quiere por ejemplo usar granos sin maltear y maltas de cereales libres de gluten lo que se puede hacer es también un proceso en dos pasos en dos escalones en los que esto se va a parecer bastante a la elaboración de cerveza con algún adjunto entonces se tiene una una maceración a 65 grados de la malta y paralelamente se hace la gelatinización del grano que se esté utilizando sin maltear por encima de su temperatura de gelatinización y después del tiempo de una hora aproximadamente se lo enfría ahí se le puede agregar el refuerzo de las amilazas que seguramente lo va a necesitar porque tenemos una proporción de granos sin maltear y ahí sí podemos comenzar con el proceso de hidrólisis con la malta y el grano sin maltear que ya está gelatinizado bien y después en el caso de que se quiera por ejemplo macerar a partir del grano sin maltear que es lo que hacemos en nuestras investigaciones se tiene otro diagrama que este por ahí no lo recomendamos mucho porque tiene más inconvenientes lo que les decía hoy de que las enzimas proteolíticas de las maltas funcionan mucho mejor que las en nuestra en nuestra experiencia que las enzimas proteolíticas exógenas que se pueden conseguir en el mercado entonces por ahí no es tan recomendable pero se puede hacer en ese caso se comienza gelatinizando los granos a 85 grados por ejemplo dependiendo de qué grano se trate después de que se hidroliza se lo enfría a una temperatura que va entre 45 y 55 para aprovechar la temperatura óptima para el trabajo de las proteolíticas y ahí se le agregan esas enzimas se lo deja por el espacio de más o menos 30 minutos y después se puede subir la temperatura hasta los 65 grados que es una temperatura de maceración más tradicional y se le agregan las amilas bueno estas serían como las opciones que tenemos para elaborar la bebida a partir de tanto las maltas como los granos sin maltear pero hay un par de condiciones más que tienen que seguir si se quieren elaborar alimentos libres de gluten no es suficiente solo sobre todo en el caso de que por ejemplo tengan una empresa que elabore cerveza tradicional y quiera adicionar la parte de cerveza libre de gluten hay un par de consideraciones más que exige la normativa que exige la ley que se tienen que tener para que el proceso sea cuidado y el producto sea inocuo para pacientes celíacos en este caso Laura perdón antes hay dos preguntas que van en línea con lo que estabas hablando antes del macerado una es de Diego Perrota que dice pregunta ¿por qué la temperatura de empaste de las maltas sin gluten para extraer las enzimas es a 65 grados y no a temperaturas menores si no necesitas gelatinizar porque a ver a medida que aumentamos la temperatura la extracción de cualquier compuesto que sea soluble en agua va a mejorar nosotros mientras más mientras más aumentemos la temperatura más vamos a extraer las enzimas pero si nos pasamos podemos inactivar las enzimas es una temperatura de referencia en la que decimos bueno aumentamos la temperatura pero sin inactivarlas y acá hay una pregunta de Gustavo que veo que la respondió Lisa pero la leo así están al tanto todos con la actividad enzimática que alcanzaron las maltas de sorbo logran sacarificar completamente el mosto o requiere un refuerzo de enzimas exógenas y Lisa le responde siempre siempre es necesario el agregado de enzimas exógenas para la completa sacarificación de hecho esta fue la problemática de la empresa que vino con el sorbo malteado porque o sea su proceso no llegaba a los grados BRICS que se necesitaban y veían el residuo del almidón del sorbo entonces se preguntaban por qué por qué veían eso digamos por qué no llegaba a sacarificarse por completo entonces ahí empezamos a trabajar con análisis de cuánta dosis de enzimas según distintos también hicimos un análisis según varios tipos de enzimas que conseguíamos comercialmente y estudiábamos la dosis que se debía agregar a estos mostos de sorbo malteado para mejorar la sacarificación así que no con esa actividad enzimática no va a ser posible inclusive había comercialmente con mi hijo había un kit en ese momento que también probamos y tenía muy baja actividad enzimática y si hay que suplementarlo por eso Laura resaltaba el tema de que hay dos procesos enzimáticos unos son proteínas y otros son todo lo que es el almidón entonces para el almidón principalmente es que se necesita por más que esté malteado suplementarlo con bajas dosis mayores tiempos pero como para llegar al nivel adecuado de los gris o los grados platos para ustedes bien creo que no sé si hay otra pregunta los granos sin maltear los procesan en molinos también no entiendo la pregunta si es en molinos que muelen ah si los si los molemos a eso se refiere nosotros lo que lo que si hay lo que tenemos dos líneas que como es hemos hecho sin porque una de las últimas pruebas que estuvimos haciendo es con la extrusión es un proceso especial en la industria que se usa para para aumentar la gelificación y otro es hervir el grano entero si es otra de las pruebas que hemos hecho y con eso es como una cocción que se hace del grano y de esa manera evitamos lo que es la molienda si pero si si no también se podrían usar en molinos si nosotros probamos de hecho lo más recomendable sería moler el grano obviamente para mejorar el acceso al almidón pero en nuestro caso en el sorbo colorado es bastante resistente entonces por eso decía Elisa que estamos probando otras alternativas antes de gelatinizarlo lo extrusamos porque de esa manera aumentamos hacemos como una pregelatinización como que ablandamos el grano y hacemos una pregelatinización se forman como unos pellets en los que queda más expuesto el almidón debido a la presión y la temperatura y después recién hacemos la gelatinización en nuestro caso no molemos pero porque no nos funcionó la molienda o sea no llegábamos igual a gelatinizar el sorbo solamente moliéndolo pero en general la mayoría de los granos si se pueden moler y obviamente mejora la disponibilidad del almidón el sorbo como bastante especial bueno sigo cualquier cosa me paran si no en el código alimentario argentino que es nuestra ley base digamos para a la hora de elaborar alimentos el capítulo 17 encuentran todo lo que tiene que ver con la normativa para alimentos de régimen o dietéticos esto acá se engloban los alimentos para celíacos porque son alimentos para regímenes especiales o para determinados grupos poblacionales es decir que tienen alguna restricción o aquellos que necesitan de algún alimento o algún nutriente en específico entonces todos los alimentos libres de gluten están normalizados en este capítulo del código la normativa es larga pero bueno acá más o menos les muestro algunos artículos que por ahí son los más importantes a la hora de largarse a elaborar un producto libre de gluten específicamente la bebida fermentada el artículo 1341 nos habla de que obviamente todos los los alimentos libres de gluten en este caso tienen que cumplir las exigencias del código y estar rotulados reglamentariamente es decir que para ser para celíacos tienen que tener el sello de ahora sin gluten el artículo 1346 que me pareció súper importante habla de que cualquier establecimiento que elabore este tipo de alimentos cualquiera que esté en este capítulo del código debe contar con la dirección técnica de un profesional universitario es decir un profesional de alguna rama que sea capaz de asumir la responsabilidad de la elaboración de un producto específico esto es sumamente importante cuando quieran por ejemplo agregar el sellito a su producto y bueno obviamente que las empresas elaboradoras de cualquier alimento deben asegurar el control analítico es decir diluten en nuestro caso de materias primas productos intermedios y productos finales bien bueno ya lo dijo elisa el capítulo 1383 se cambió en diciembre del año pasado todavía está como dijo ella en el boletín oficial todavía no se incorporó la nueva versión del código creemos que saldrá en la de este año pero me pareció importante recalcar que para que un alimento sea llamado libre de gluten tiene que tener aparte de lo que ya nombró elisa deben aplicarse en la elaboración las buenas prácticas de manufactura que impidan la contaminación cruzada y que como dijo elisa tenga una concentración de gluten menor a 10 miligramos por kilo o lo que es lo mismo 10 ppm entonces ahora más específicamente vamos a hablar de qué quiere decir que estas buenas prácticas de manufactura y qué es la contaminación cruzada después más adelante en el mismo artículo habla de también lo que ya dijo elisa que el método de detección de gluten y que obviamente un organismo oficial tiene que reconocer tiene que analizar estos resultados de mi producto tiene menos de 10 ppm y aparte se debe presentar un programa de buenas prácticas de manufactura por eso la importancia de lo que vamos a hablar después que es la aplicación de estas buenas prácticas de manufactura bueno ahí está el nuevo loguito que se deben incorporar a partir de ahora en los productos para celiables bien tanto hablamos de la contaminación cruzada que es la contaminación cruzada hay varias definiciones porque cualquier entrecruzamiento entre productos se denomina contaminación cruzada pero específicamente cuando hablamos de gluten en un alimento estamos hablando de que un producto libre de gluten por entrar en contacto con un producto con gluten pierde su calidad libre de gluten el mecanismo puede ser varios puede ser una formulación incorrecta y esto se refiere a que por ejemplo usé un aditivo o una enzima que no era libre de gluten y ya perdió esa calidad puede ser una secuencia de producción incorrecta es decir que se me cruzaron las líneas de producción puede ser que el proceso de saneamiento y limpieza fue deficiente o puede ser algún error humano por ejemplo el uso de utensilios con gluten en la zona de producción libre de gluten este podría ser un caso de un error humano entonces respecto a esto para evitar la contaminación cruzada y para aplicar las buenas prácticas de manufactura la ANMAT el INAL y el Ministerio de Salud hicieron la guía de buenas prácticas de manufactura específicamente para establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten la normativa está libre de conseguirla en internet se las dejamos igual en la bibliografía pero está bueno para que la lean detalladamente yo les voy a mostrar algunos puntos como los más fundamentales para que entiendan la normativa pero está interesante para leerla detalladamente entonces bueno la guía empieza hablando de qué son las buenas prácticas de manufactura y que en realidad las buenas prácticas no solo se aplican a alimentos libres de gluten cualquier establecimiento elaborador de cualquier tipo de alimento independientemente de qué alimento sea del tamaño de la planta o de la complejidad del proceso debe aplicar las buenas prácticas de manufactura todos ¿cuál es la importancia de las buenas prácticas de manufactura? bueno lo que hacen es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas disminuyendo el riesgo para cualquier tipo de alimento y así establecen los requisitos de higiene y manipulación básicos de alimentos específicamente para el gluten es importante aclarar que el códex que es la norma internacional define al gluten como un peligro químico que tiene una gravedad entre mediana y alta y esto se debe a la sensibilidad a este tóxico por decirlo así que presentan las personas con celiaquía y esta sensibilidad no se refiere como por ahí se cree a los síntomas que presenta una persona si es porque nadie es más o menos celíaco digamos los síntomas son la expresión del cuerpo pero en realidad la sensibilidad de la que hablan de este tóxico es de esto que hablábamos hoy de la celiaquía que disminuye la altura de las velocidades intestinales y genera estos procesos inflamatorios en ese punto todos los celíacos son iguales todos somos sensibles a que el gluten dañe el intestino ¿sí? por eso se habla de que es un peligro químico o un tóxico bien bueno la guía presenta como algunas normativas generales para la fabricación de alimentos libres de gluten y medidas preventivas para evitar la contaminación cruzada y toda medida preventiva arranca desde el diseño del proceso de las instalaciones en general y de la fábrica en general entonces cuando hablamos de alimentos libres de gluten y sobre todo cuando hablamos de establecimientos que elaboran tanto alimentos con gluten como alimentos sin gluten es fundamental que nosotros planteemos como medida preventiva ya prevenirlo valga la redundancia desde el diseño de la planta ¿sí? o el diseño de por ejemplo los equipos si la planta ya está diseñada entonces acá se habla de por ejemplo especificar zonas que tienen mayor riesgo de contaminación que por ahí las ven como el rojo y zonas que tienen menor riesgo de contaminación y también saber que la prevención comienza desde que se recibe la materia prima hasta que se puede hasta que se distribuye el producto final ¿sí? pasando por todos los procesos bien entonces las medidas preventivas que provee que promueve esta guía primero la sectorización o identificación de áreas y líneas de producción ¿qué quiere decir esto? que yo tenga separada la línea libre de gluten de la línea con gluten ¿sí? acá vemos casos de empresas como por ejemplo la de la izquierda Hardcore que tiene prácticamente una planta libre de gluten y una planta con gluten ahí ven que la separación es física hay barreras hay cartelería ¿sí? en la segunda foto también ven que hay una barrera de una cortina puede haber una barrera física como puede tratarse de distancia ¿sí? de un lado la zona con gluten y del otro lado la zona sin gluten pero siempre debe estar perfectamente identificado con cartelería y todos los elementos que pertenecen a un área y todos los elementos que pertenecen a la otra área también se puede hacer por ejemplo áreas con acceso restringido que solamente una pequeña porción del personal pueda acceder a esa área que es de alto riesgo de contaminación después también nos sugiere que tengamos líneas de producción equipos y utensilios exclusivos esto es fundamental en la elaboración de cualquier producto libre de gluten es decir que no puedo compartir equipos utensilios que han sido utilizados para elaborar productos con gluten para elaborar productos sin gluten en el caso específico de la cerveza si quieren tener dos partes una con gluten y otra sin gluten hay equipos que no se pueden compartir y ahí vemos algunos ejemplos de equipos y utensilios hay equipos que naturalmente por su forma son difíciles de limpiar si bien se pueden se puede llegar a un saneamiento no se puede probablemente evitar la contaminación del gluten entonces ¿por qué? porque tienen partes inaccesibles porque son materiales porosos es el caso por ejemplo del doble fondo de la olla la espumadera que ven ahí y por ejemplo el fermentador la boquilla del fermentador es un foco de contaminación de gluten entonces es por eso que una de las medidas preventivas es tener líneas de producción equipos y utensilios exclusivos para la elaboración sin gluten otra medida preventiva es la planificación de la producción esto significa que por ejemplo tengamos días u horarios específicos en los que solamente la planta produzca alimentos libres de gluten y en el caso que sean horarios siempre el alimento libre de gluten se debe producir primero y después se puede elaborar el alimento que tiene gluten otra cuestión a tener en cuenta es el control de partículas en suspensión sobre todo cuando hablamos por ejemplo de la molienda de la malta de cebada tenemos que evitar por ejemplo con la ventilación con las corrientes evitar que los polvos de la molienda de la cebada se dirijan hacia la zona sin gluten ¿sí? esas son por ahí cuestiones a tener en cuenta y obviamente procedimientos de limpieza y desinfección validados ¿qué significa validados? que los probamos y sabemos que funcionan bien otro punto que es súper importante que establece la guía que no sólo aplica para establecimientos libres de gluten sino en toda la aplicación de buenas prácticas de manufactura es tener al día la documentación es decir por más que el establecimiento sea súper pequeño tener siempre registros desde el ingreso de la materia prima hasta el expendio del producto final ¿ok? ¿esto qué nos permite? hacer un trabajo mucho más sistemático y en el caso de que existe algún error o alguna duda en algún procedimiento o si hubo una contaminación o no que podamos rastrear hacer como una trazabilidad de saber de dónde pudo haber venido esa contaminación o por ejemplo detectar errores y que después en una revisión sistemática se puedan mejorar digamos los procesos para evitar que esos errores se propaguen en el tiempo y otro punto súper importante es que de nada sirve que solamente el director técnico sepa cómo se manejan tanto los procesos como las medidas preventivas sino que todo personal por más que sea momentáneo conozca no sólo sobre las operaciones del proceso cómo se limpian los equipos y la higiene en general sino que también sepa sobre la aplicación de las BPM y hace muy importante que conozca acerca de los peligros de la contaminación y cuáles son las medidas preventivas que se llevan a cabo en la planta y bueno obviamente que conozca acerca de qué tiene que documentar y registrar y por último bueno una cuestión bastante básica sencilla de cualquier establecimiento que elabore alimentos en general la higiene del personal obviamente es un punto fundamental y básico y que muchas veces las malas prácticas que pueden ser totalmente prevenidas digamos pueden ser focos de contaminación entonces vestimenta adecuada vestimenta en lo posible vestimenta exclusiva o lo que decíamos hoy primero elaborar los productos sin gluten y después los productos con gluten o en diferentes días obviamente el lavado de manos frecuente porque muchos operarios van a consumir sus productos y después no pueden irse con un producto con gluten a la zona de elaboración libre de gluten o en el caso bueno que se pueda tener personal solamente restringido para áreas libres de gluten y si se tienen visitas a la planta obviamente capacitarlos también sobre qué medidas preventivas se llevan a cabo en la fábrica bueno y eso es todo bueno ahí veo que no sé si está Sebastián ahí veo que me que me acotaron que no se puede garantizar limpieza y descontaminación de mangueras bombas moledoras de granos por eso se utilizan equipos específicos para elaborar libre de gluten si entender entender acá que el tema no es una elección de vida como por ejemplo el tema de los veganos que uno elige llevar un cierto estilo de vida en el caso del celíaco no es una opción entonces hay que cuidar todo esto lo que es la normativa porque es necesario para evitar un mal mayor para el consumo y si una vez que elaborar una cerveza que supuestamente era libre de gluten y no lo es nunca más le van a comprar o sea van a la quiebra absoluta porque la comunidad celíaca es muy también se comenta enseguida entre ellos la problemática que hay bueno esta cerveza no me cayó bien tuve problemas entonces cuidar a las personas con celiaquías porque es una dificultad en su correcta nutrición que de hecho seguramente todos escuchamos de algún momento que se retiran del mercado productos porque se teme que algún lote esté contaminado con gluten o sea para no llegar a esa necesidad de retirar en el mercado que como dice Lisa se pierde la confianza en la empresa en general o en el producto es necesario cumplir con toda esta normativa ¿no? Bien tenemos un par de preguntitas hay una sobre el costo del servicio que la dejamos para lo último si quieren y hay varias relacionadas con procesos la primera es de Alejandro que pregunta ¿qué temperatura sugerís realizar el remojo del sorgo en el malteado? bueno yo le diría que no no hicimos muchas pruebas de malteado las que hicimos fueron al principio y la verdad que no nos funcionaron para nada bien es decir cuando el sorgo principalmente el colorado que tiene como decía es como muy especial tiene mucha resistencia digamos debido sobre todo debido a los taninos que tienen la cáscara le cuesta muchísimo germinar entonces y cuando logramos germinarlo realmente la actividad enzimática era tan bajita que decimos la verdad que no la relación costo-beneficio entre usar el tiempo y lo que conlleva maltear un sorgo y usar enzimas exógenas bueno elegimos usar enzimas exógenas así que no te podría responder a esa pregunta habría que ver otros estudios otra pregunta ¿cómo proponen validar libre de gluten en el proceso de elaboración? bueno esa pregunta no entiendo como o sea la única validación por decirlo así es la de hacerle el ensayo de inmunolisa y que dé menor a 10 ppm no sé cómo más digamos si nosotros por ejemplo en nuestro laboratorio estamos implementando lo que es el kit justamente porque nosotros por ejemplo si bien trabajamos con libre gluten no tenemos muchos equipamientos sino que por ahí donde hacemos la cocción donde hacemos la maceración por ahí son los mismos equipos que usamos para cerveza entonces lo que se hace es la desinfección se hace también la elaboración de un kit como decía hoy Laura el tema el tema de primero limpiar hacer una limpieza de los equipos y hacer una cocción con lo que es los materiales libres de gluten pero esa que está en contacto ahí con lo que se hizo previo que no es libre de gluten no podría ser libre de gluten tenemos ahí un intermedio que no se denominaría libre de gluten y después recién en el proceso ahí implementar el libre gluten y ese particular nosotros por ejemplo que estamos por implementar un análisis sensorial para poder garantizar a las personas que son celíacas el libre gluten tenemos que hacer para ese kit en especial esa producción tenemos que hacer el test de Lisa para asegurar eso o sea la única forma para los que no producen en condiciones totalmente separadas del proceso es necesario periódicamente hacer el análisis del libre de gluten ¿Ese servicio ustedes lo prestan actualmente? Es la idea tenemos financiamiento lo que pasa es que estamos en conocimiento de la situación del país que tenemos el financiamiento estamos esperando para poder comprarlo y no no hay plata entonces estamos demorados si hicimos los del glifosato tenemos todo implementado pero estamos esperando para poder comprar el kit porque eso tenemos dificultades técnicas pero si se podría una vez que esté implementarlo porque es muy sencillo de poder hacerlo desde el punto de vista analítico para nosotros bien esto es una pregunta que acá completa Pablo Medina que él quiso validar bromatología de emisiones le pedía certificar libre de gluten materia prima proceso y producto terminado ahí entiendo yo de hecho lo dije porque uno de los artículos lo dice que se tiene que verificar analíticamente que la materia prima producto final y producto intermedio sean libres de gluten entiendo que se refiere a tomar una muestra de algún punto todo el proceso intermedio y hacerle también el análisis de ELISA bien acá Alcides Quiroz que es un productor de cerveza libre de gluten de corrientes aporta que el CONICET a través de su vinculación del HIPATEC que funciona en la Universidad del Comahue realiza análisis y certificación para presentar en ANMAT Sí nosotros en resistencia en la dirección por eso es que por ahí no estamos tan no nos urge esa necesidad porque esos análisis lo hace Bromatología Provincial del Chaco lo tiene implementado o sea es una de las cuestiones que nosotros hablamos con ellos y ellos ese análisis en particular si bien tiene otros que actualmente porque están en un proceso de cambio de la infraestructura dentro de la dirección de Bromatología Provincial pero ese entendemos que el gluten es algo que la dirección de Bromatología del Chaco lo tiene implementado y lo tiene como servicio así al que lo requiera también está implementado acá bien bien sigo con algunas otras preguntas que se sumaron varias ahora en estos últimos minutos de Brian que pregunta si hicieron alguna modificación para facilitar el recirculado y lavado de grano bueno ahí yo estaba leyendo que Alcides le contesta con el respecto al mijo porque el mijo al ser súper súper chiquitito no forma una cama de granos por ahí que o sea es como que se mueve la torta por decirlo de alguna manera y no se compacta lo suficiente para nosotros en el sorgo no hay problema o sea no tuvimos problemas con el recirculado y el lavado por eso no tuvimos que optimizar el proceso en ese sentido pero ahí aporta que se necesita agregar cáscara de arroz o algo así obviamente libre de gluten para mejorar la cama de granos seguimos un comentario de Luciana las plantas que son para producir libre de gluten no pueden procesarse con gluten porque los riesgos de contaminación es alto o sea de hecho la normativa no lo prohíbe digamos o sea incluso dice que si bien o sea que pueden estar separadas las áreas y no necesitan incluso una barrera física necesitas un espacio que obviamente a vos te asegure que no se van a contaminar y todas las demás cuestiones que dijimos respecto de cartelería y obviamente cómo se comporta el operario y los utensilios de equipos exclusivos para libre de gluten pero si se puede la normativa lo permite acá Valentina creo que en esa línea decía entonces quizás sería conveniente hacer estudios sobre cada lote entiendo que no porque o sea una vez que uno ya tiene su proceso completamente validado y que me di unas unas cuantas unos cuantos batch ya puedo ir con a bromatología llevar mis muestras y después creo que acá es bromatología también con el mismo certificado con el mismo certificado de los análisis y el plan de buenas prácticas de manufactura aplicado que es toda la documentación que estuvimos hablando después y ellos deberían auditarte y certificarte libre de gluten claro porque además una vez que vos tenés la materia prima certificada ya de que es libre de gluten vos ya estás partiendo de una de un material que es el libre de gluten entonces no es que tenés que hacerlo en cada lote que que se hace si es más complicado cuando se comparten zonas en empresas más grandes pero en general el pequeño productor lo hace solamente libre de gluten no los pequeños productores no es que hacen las dos cosas en simultáneo nosotros lo que le explicábamos desde el punto de vista normativo es posible pero en realidad en la práctica el cervecero el pequeño cervecero lo hace exclusivo libre de gluten entonces por ahí es mucho más fácil y no tiene que estar certificando cada lote sino con asegurar las materias primas el proceso ya se supone que que no requiere controles tan tan periódicos porque está todo el proceso validado pero si se complica cuando se intenta hacer las dos cosas juntas que en realidad en la práctica no no suele suceder si por ejemplo en el caso de la Quilmes si que ellos obviamente fue todo el esfuerzo que han hecho para implementar cerveza libre de gluten entonces ellos si necesitan periódicamente por más por la posibilidad de contaminación cruzada en una de unas charlas que hemos tenido lo que ellos planteaban es el tema de destinar una de las plantas que tenían para hacer libre de gluten inclusive lo pensaban de esa manera de todas las plantas que tienen disponible en el país dedicar una exclusivamente para para el gluten yo desconozco si actualmente están elaborando este tipo de cerveza como es tan reciente desconozco si ya está a la venta no he visto comerciales nada que demuestre que así sea pero está previsto está previsto el poder hacerlo bien acá se siguen sumando preguntas así que prepárense en esa línea Valentina preguntaba cuando dice apto celíaco y no libre de gluten free bueno ahí hay una problemática que el celíaco vive día a día vos podés ir a un restaurant o una hablar de comida que sea libre de gluten y cuando hablamos de libre de gluten no significa que sea apto para celíaco es que quiere decir esto que por ejemplo no tiene harinas o no tiene cebada en este caso pero cuando dice libre de gluten no se asegura que no haya contaminación cruzada que es lo que tanto estuvimos hablando ahora cuando hablamos de que sea apto celíaco hablamos de normativamente hablando que tiene el simbolito sin tac o sin gluten ahora que quiere decir esto que no viene de materias primas y no está contaminado en el proceso a eso se refiere pero si si un producto tiene el sello es apto para celíacos no sé si se entendió entiendo que sí la diferencia de la contaminación cruzada siguen varias consultas en esa línea pero al usar los equipos para producir cerveza con cebada y sin gluten deben de certificar siempre las producciones por más que se usen materias libres y entiendo que eso es lo que estábamos hablando antes que se certifica claro en ese caso sí en ese caso por eso claro por eso deben certificar el procedimiento cómo se va a hacer para poder cambiar de un procedimiento al otro es más riesgoso por eso es preferentemente el que hace libre gluten no hace cerveza porque tampoco es que dispone para poder hacer ese ese cambio de un proceso a otro en general prefieren trabajar todo el equipamiento separado la zona separada para evitar eso bien pregunta Juan José ¿tienen algún procedimiento de limpieza que asegurar la eliminación de rastros de gluten en equipos que antes eran utilizados para cerveza a base de cebada? hay una parte que comentó Elisa recién que habla la normativa de que los primeros o sea el sistema de limpieza característico digamos que usen siempre muy buen sistema de limpieza y después los primeros batch no van a ser libre de gluten o sea no van a poder considerarse que no tienen contaminación cruzada o sea la mejor limpieza es por decirlo de alguna manera pasar cerveza que sea libre de gluten recomendaría en ese caso por ejemplo hacer unos cuantos batch de libre de gluten y después empezar a validar el proceso y tomar las muestras para llevar por ejemplo a bromatología para no tener que tener un gasto excesivo si por ejemplo yo no estoy seguro que mi cereza está contaminada bien una pregunta que quedó atrás sobre otro tema ¿qué rendimiento tienen usando solo grano crudo? ¿el rendimiento en cuanto al al proceso porque el rendimiento es muy bueno o sea es muy bueno y desde el punto de vista económico es mejor porque se evita el malteado o sea para lo que es la sacarificación prácticamente está solucionada o sea no hay inconveniente el inconveniente por ahí reside como decía Laura el tema de para degradar proteínas los aminoácidos entonces en ese caso es preferible una pequeña fracción de sorgo malteado pero en cuanto al proceso es muy buen muy buen rendimiento o sea no hay problemas de procesos vendría a ser a mí se me colgó un ratito se me colgó un ratito acá aporta Valentina las maltas alternativas que ofrecen las chicas de los bunques que son una mantería y de hecho están los sitios de interés que puse al final está la la página web de las chicas que hacen maltas de mi hijo de trigo sarraceno y de maíz bueno acá siguen comentando sobre ese tema de la limpieza si recomiendan algún químico pensando por ejemplo en barriles usados o equipos usados y bueno aporta Luciana lo ideal es no usar equipos para todos los riesgos son muy altos si era lo que decíamos hoy que la mayoría no no comete el no se arriesga digamos a tener una parte para elaborar libre de gluten y otra parte para elaborar con gluten claro nosotros nosotros sí por eso también hicimos hincapié en eso la normativa porque recibimos también varias consultas de cerveceros pequeños que nos dicen yo quiero elaborar hice libre de gluten en mi casa me salió bien y quiero empezar a producir bueno entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones justamente no es solamente cambio y produzco cerveza libre de gluten tiene toda una problemática atrás con el equipamiento con la normativa con la enfermedad en sí por eso es que quisimos hacer también hincapié mucho en esto de la de la contaminación cruzada porque no es algo menor si no es como un leve si está leve contaminado levemente contaminado no pasa nada si pasa y es por eso es que que hacemos hincapié en eso o sea que no solo es limpieza sino también es el tema de equipamiento bien específico para para el celíaco otra pregunta que que bueno nos habló se habló al principio un poco de esto respecto al uso de enzimas que degradan el gluten la nueva normativa dice algo como se permite en USA por ejemplo al principio estuvieron comentando claro son enzimas especiales si son enzimas no son enzimas comunes tiene que estar también en el listado por eso quizás la como es la Quilmes está demorando también en en largar su 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 producto porque en primer lugar tiene que tener la enzima esta es una enzima especial patentada para degradar gluten o sea ese es el primer paso tener habilita la enzima comercialmente para poder degradar no es cualquier enzima por eso nosotros por ahí relacionamos con que degradan proteínas que degradan carbohidratos pero esta es una enzima especial que degrada gluten entonces por eso es que no es cualquier enzima y no no la vamos a poder conseguir comercialmente nosotros sino una empresa por ahí grande como ellos que tienen intereses económicos específicos los que están atrás de este cambio estuvo el caso de una cervecería entre ríos que hace unos años te acordás que la usaba esa enzima la traía y ANMAT terminó prohibiendo porque no estaba todavía aprobado no estaba aprobado el ingreso legalmente de esa enzima como estás comentando claro que de hecho hoy hacían una pregunta del listado de ANMAT para nuestra nuestra legislación es una de las más estrictas de las que se conocen el alimento libre de gluten no solo tiene que tener el sellito sino que como decían hoy tiene que estar en el listado de ANMAT entiendo que primero se gestiona el sellito y a partir de ahí ANMAT va recopilando la información digamos para el listado porque de hecho hay muchos productos que están en el mercado que tienen el sello pero no están en el listado porque hay como una burocracia en el medio entiendo que eso es lo que pasa pero para ANMAT si todas las materias primas que nosotros utilizamos no están certificadas libres de gluten o por lo menos así era la normativa anterior no pueden ser utilizados para elaborar alimentos libres de gluten por más que nosotros certifiquemos que tenga menos de 10 ppm por eso no se podía utilizar esa enzima una pregunta una pregunta sobre el proceso de Alejandro ¿hay algún procedimiento para disminuir el impacto de los taninos en el malteo en la medida en que se use sorbo colorado para disminuir la astringencia en la elaboración de la cerveza? si nosotros usamos una extracción con agua caliente la extracción con agua caliente para nuestro caso a los alcances de nuestra investigación reduce los taninos en la medida que nosotros es suficiente para continuar con el proceso también los taninos son beneficiosos para la salud porque tienen capacidad antioxidante entonces le dan otras características al producto final por eso digo que los retiramos en los alcances de nuestra investigación me imagino que por ahí la pregunta que siempre es un tema de los taninos para los cerveceros es el aporte en lo que es la astringencia por ejemplo claro si nosotros al reducir los taninos que causan la inhibición de las enzimas nos aseguramos también que el producto final no nos quede astringente porque de hecho hicimos un análisis sensorial y astringencia no era un un problema digamos en la detección en el producto claro nosotros vale decir que esto lo probamos la cerveza los chicos lo probaron en las dos ciencias y cerveza que hubo en resistencia una en corriente de resistencia las dos veces hicimos la degustación o sea no tuvo inconveniente o sea los chicos lo han probado y astringencia no fue un problema tenía otros inconvenientes que fuimos mejorándolos con el tiempo pero la astringencia no era un factor determinante y además nosotros con el procedimiento que hacemos de extracción de los taninos también acondicionamos el grano y queda bien con una textura bien bien apto para ser después usado en la maceración o sea tiene tiene muchas ventajas limpieza o sea al hacer el remojo lo limpiamos bien lo sanitizamos bien y después al extraer los taninos con una solución con agua a temperatura 75 grados que hacemos con eso también es una limpieza y una extracción de los taninos óptima así que bueno por suerte esa tapa la tenemos bien aceitada vendría a ser bien podarte probé las dos las dos las dos y seis cervezas de corrientes la primera vez y después en resistencia y fue muy notorio positivamente el cambio para la segunda vez me alegra pero si quieren organizamos una nueva carta de gustación bueno se recibe y se recibe para la zona estamos en eso Laura ahora ya se pone entonces estamos ahí tenemos todo listo para para terminar ese proceso de análisis sensorial acá el CIDES aclara con lo que se comentaba del uso del sello dice es ANMAT quien te autoriza a utilizar el sello sin gluten pasa que muchos desconocen y lo ponen en sus etiquetas si alguien denuncia automáticamente ANMAT pide el retiro del mercado siempre hay algún avivado hicieron algún análisis sensorial de los organolépticos de las cervezas es lo que comentaban recién fue algo más bien informal pero que están trabajando en una actualización más formal de este tema y de hecho lo que comparamos es justamente el ensayo que agregamos ahora la operación de extrusión que agregamos para mejorar la gelatinización del grano porque fue bastante evidente que la cerveza que la primera digamos tenía según salió en el análisis sensorial era muy dulce y era baja en alcohol entonces evidentemente lo que no estaba funcionando era que nuestras levaduras no llegaban a fermentar de manera óptima el mosto las características del mosto no eran óptimas para la levadura bien pueden comunicarse hoy una de las preguntas las hizo Diego Perrota que es gran ingeniero químico también como ustedes y gerente regional de Latinoamérica de ventas de fermentis así que por ahí pueden ponerse en contacto con él para trabajar ese tema en conjunto sí nosotros el tema de las levaduras también es otra realidad con la que queremos avanzar acá en el Chaco es el tema de levaduras que sean para nuestra región o sea por el tema de las temperaturas del proceso de fermentación es otro de los de las aristas que estamos por empezar a trabajar en la búsqueda de levadura y en la utilización de levaduras que sean más aptas para nuestra región eso es algo que estamos comenzando también a trabajar acá una última pregunta acá ¿cómo es la retención de espuma? bueno en el la verdad que no no tuvimos comentarios negativos respecto de la espuma así que no no es un parámetro que analizamos puntualmente digamos simplemente planteamos un análisis sensorial con todo lo que podía llegar a ser era un análisis cata marcar todo lo que corresponda y la retención de espuma no fue un problema de hecho las proteínas del sorgo no son un problema que son las que por ahí trabajan más en la retención de espuma ahí saluda Diego Perrota disposición y Luciana pregunta ¿usan edaduras autóctonas o comerciales? que es un poco lo que se estaba hablando recién usamos por ahora usamos edaduras comerciales claro sí una de las cosas que hablábamos con Diego Lipkin esta tarde de la búsqueda y el desarrollo de levaduras autóctonas el tema es que nosotros no es nuestro área de trabajo el tema de las levaduras nosotros por ahí estamos más abocadas a lo que es procesos incorporamos gente antes éramos dos gatas dos gatas locas éramos muy poquitas recién ahora recientemente tenemos un buen equipo de trabajo podemos o sea tenemos gente actualmente que puede dedicarse un poco más a todo lo que es investigacionantes éramos muy poquitas y bueno a partir de ahora sí es como que podemos empezar a implementar otros cambios y otras otras líneas de abrir otras líneas de trabajo así que bueno esperemos que sí que podamos avanzar no sé si autóctona pero sí alguna adaptada a nuestra región alguna otra preguntita más que quede pendiente por ahí bueno de la lista comentamos todas nuevamente de parte de la asociación somos cerveceros agradecerle a las dos y a todo su equipo de trabajo personalmente es un orgullo que sean chaqueñas que tengan base en resistencia que que todo ese aporte desde la universidad pública hayan transferido muchas veces al sector productivo no solo del Chaco sino del país porque sé que han trabajado con cervecerías de distintos lugares y bueno que sean que esté liderado por mujeres que la mayoría del grupo sean mujeres también es un valor muy interesante para destacar muchas gracias nuevamente a Lisa Laura y a todo el equipo que trabaja ahí junto a ustedes muchas gracias a ustedes por invitarnos por tenemos en cuenta y bueno a disposición para lo que quieran no hay problema acá mucha gente agradeciendo desde Santiago del Estero muchas gracias dice Eugenia Gustavo Pablo bueno ¿cuál es el ? pero pero bueno como decíamos hoy Pablo y al resto están los datos de contacto de el grupo Kitex búsquenlo en las redes en Instagram hagan las preguntas que consideren necesarias ahí que tienen un montón de servicios muy interesantes sí y todo el conocimiento es público así que todo lo que ustedes quieran preguntar nosotros no no tenemos ningún interés comercial en nada de esto así que todo lo que el conocimiento que podamos brindarle es es al servicio de de los cerveceros no hay ningún interés de competencia o de ¿cómo es? algún interés de algún tipo ¿no es cierto? entonces cualquier inquietud estamos a disposición ahí la saludo a Mariela que se ofrece ofrece su fábrica para hacer pruebas que la conozco hace mucho Mariela desde Santiago del Estero bueno el próximo el próximo encuentro sea con una cervecita de 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 bueno muchas gracias muchas gracias y hasta luego hasta luego hasta luego chau chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.